Esta semana pensé secuestrarte en mi casa Vengo mirando tus fotos e irme a dormir Quiero saber cómo eres, saber qué te pasa Y por fin, que me conozcas y que te enamores de mí Todas las noches me cuento y te busco en mi cama Y tú nunca estás, pero sé que mañana Ya nunca podrás olvidarte de mí Voy a ser tu pesadilla de noche y de día Y tú me dirás, eres toda mi vida No tienes que no, aún no serás tan grande Nunca pensaste que fuera a enterarte en mi casa Nunca pensé que pudiera hacerte estar así Comprenderás que esta era la única forma de ser Que me quisieras y no repetir otra vez Todas las noches me cuento y te busco en mi cama Y tú no estás, pero sé que mañana Ya nunca podrás olvidarte de mí Voy a ser tu pesadilla de noche y de día Y tú me dirás, eres toda mi vida Y tú me dirás, eres toda mi vida No tienes que no, aún no serás tan grande Todas las noches me cuento y te busco en mi cama Y tú no estás, pero sé que mañana Ya nunca podrás olvidarte de mí ¡Gracias por ver las notificaciones!